3, 4 Si tú superas cuánto estoy sufriendo Al saber que ni siquiera tengo Aunque sea un poquito de tu amor Y yo miro como lloras por él Con la esperanza de que un día te dé Aunque sea un poquito de su amor Él solo te hace sufrir Y yo me muero por hacerte feliz Pero a mí tú no me miras Él solo te causa dolor Y yo me muero por darte mi amor Pero a mí tú no me miras Es idiota El que te humilla, el que te ignora El que te trata tan mal Y tú A ese sí le das tu amor, idiota El que te humilla, el que te ignora El que te trata tan mal Y tú A ese sí le das tu amor Y yo que te amo tanto Tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti Y yo que te amo tanto Y yo que te amo tanto Tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto Soy invisible para ti Soy invisible para ti Para ti Para ti Espero que te amo pase Y yo que te amo tanto y soy JAMES Todavía no me ven T jedropa Y yo que te amo tanto